Casi dos años sin venir y más que nada mejor aquí en el Scout Wars Somos Almelafe, Tijuana, espero que les guste El Mexicans gata de vuelta Mi muñequita, tú, yo te quiero, tú, pero no me haces por las mentiras que no me he hecho querer Tú dices, tú dices, mi muñequita, tú, yo te quiero, tú, pero cuando sales a cavitar Mi muñequita, tú, pero no me haces Come on ¡Como hay! ¡Como hay! ¡Wah, wah! ¡Como hay! ¡Wah, wah! ¡Wah, wah! ¡Wah, wah! ¡Yo! And all the time I'm leaving me out I'm trying to it's my lighter And tell the main lights And I'm looking through my eyes And look in the wrong side And everybody's eyes Then I'm gonna run to play So you're the only mullegis Yo te quiero Pero no me andes con las mentiras Que no me chupen bien No ve, no ve, mi muñequita Yo te quiero Pero cuando sale esa cabina tristeza No te ladran perros No ve, no ve, mi muñequita Mi muñequita La más bonita Pero cuando sale esa cabina No llegas como te ladran Jugo, jugo, jugo Wa, wa, come on up to wa Wa, 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 wa Say, wa, 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 wa Gracias